¡Oh, oh! He estado en muchas fiestas parecidas, pero ¿cómo es una pelea de físicos? Son como pollos furiosos. O más bien como cuando pelean las marionetas. ¡Doctor Cooper! ¡Doctora Fowler! ¡Qué gusto verlos! ¿Qué están haciendo aquí? Nos invitó el Dr. Smooth. Somos amigos en Facebook. ¡Smoothie! Pero esta es nuestra recepción, así que váyanse de aquí. Yo creo, Amy, que deberíamos dejar que se queden. Por favor, siéntanse cómodos. Prueben los cerditos envueltos y el gel antibacterial. Excelente. Gracias. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Si se quedan, todos se darán cuenta de que saben muy poco de superasimetría. ¡Ay, qué ingenio! Así es, pero no olviden el antibacterial. ¿Serán un problema? No, no. Tenemos un plan. Doctores Campbell y Pemberton, nos ayudan con una apuesta que hicimos. Estábamos discutiendo bajo qué condiciones las correcciones radiativas a superasimetría causarían variación temporal en alfa-EM. Yo digo que los núcleos de galaxias activas muestran una desviación de una parte por millón, pero el Dr. Cooper dice que eso ha sido descartado recientemente en los cuarsares. ¿Ustedes qué creen? Estoy de acuerdo contigo. Buena respuesta. Oiga, no lo habíamos considerado y solo queríamos decir gracias. Sí, no habríamos comprobado la teoría sin ustedes. Bien, ya escucharon todos. Ellos no hicieron nada. Sheldon, cierra la boca. Oye, qué grosero. No, cierra la boca. La palabra clave, gracias. Es extraño, hace unos años nadie nos ponía atención y ahora de repente tenemos estos grandes elogios. ¿Alguna vez ustedes han sentido como que no lo merecen? Lennar, hay algo que necesito decir. Cierra la boca. Ok. Es una locura. Comprobamos concluyentemente la superasimetría, pero de alguna forma nos sentimos como impostores. Sí, debe haber un término para eso. ¡Con un demonio! ¡Claro que hay un término! Se le llama el síndrome del impostor y ustedes no lo tienen porque no pueden tenerlo si son impostores. ¡Y ustedes lo son! ¡Nosotros somos quienes descubrimos la superasimetría! Si alguien debería tener el síndrome del impostor, seríamos nosotros, porque no somos impostores, pero ellos son impostores y son un fraude. ¿Así es como yo me escucho? Sí. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena!